Bueno, pues compadre, por eso yo creo que voy a votar, voy a votar a prueba, yo creo, si uno tampoco voy a votar. Si, pues Claudito, si, aquelas cosas son como de, así, se hacen así o así, no hay punto. Oye, estoy medio perdido, ¿dónde está la calle que teníamos que cruzar hoy? Tenemos que ir por esa, por la que está por allá. Pero Claudito, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estoy pidiendo tanto, compadre? Puta, compadito, ahí dice, ojalá te iría. ¡Yo me río! Alvarito Salas. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Alvarito Salas.